El Banco Mundial ha dado un informe sobre la economía dominicana que hoy ha sido objeto de debates, de comentarios, de sugerencias, de advertencias por parte de diferentes medios de comunicación, siendo editorial de varios periódicos como el Nacional, el propio... Bueno, hay varios periódicos que han editorializado sobre ese informe. ¿Qué dice ese informe? Que la República Dominicana ha crecido muchísimo. Incluso en un periodo de más de 10 años, específicamente en los gobiernos del PLD, la economía creció en promedio anualmente 5.5%, casi un 6%. ¿Y qué resulta? Que ese crecimiento, tal como lo ha dicho este programa en inúmeras ocasiones, no se ha transformado en bienestar para la mayoría de la población. O sea, aquí hemos crecido y ustedes ven los políticos dominicanos que en los últimos tiempos han gobernado este país, van agloriándose y ciertamente, hay que decirlo, los organismos internacionales han reconocido la resiliencia y la fortaleza de la economía dominicana. Y los organismos internacionales han reconocido el crecimiento económico, entiéndase, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y todas las empresas calificadoras han reconocido la fortaleza de la economía. Pero ¿y qué importa que una economía crezca? Si hay una gran brecha que cada día se extiende más entre ricos y pobres. Y como dice, ahí dice el Banco Mundial y le hace una sugerencia al actual gobierno, a la actual gobierno de Luis Abinader, que tiene que producir una reforma, reformas estructurales, que tiene que controlar el gasto, que tiene que hacer una reforma que amplíe la base tributaria, porque no se está recaudando lo que debiera recaudarse. Y se está gastando un dinero que debiera invertirse en cosas productivas, pero también le habla de preparar el personal humano. O sea, el Banco Mundial dice que aquí no es el problema de empleo que está problemático, porque empleo hay, dice el Banco Mundial, lo que no hay es capacidad, lo que no hay es gente preparada. Porque yo el otro día denuncié que muchísimos jóvenes y personas que han estudiado y se han hecho varias maestrías se están yendo del país, porque no ven futuro aquí. Entonces, dice el Banco Mundial que aquí hay, aquí hay condiciones para la gente vivir aquí, tener buenos empleos, pero hay que darle buenos salarios. Hay que darle buenos salarios, entonces, que esa es la forma, la única forma de traducir en bienestar el crecimiento económico que ha generado la economía dominicana. Traducir en bienestar a nivel de salud pública, la educación está por el suelo. Aquí hay que trabajar en la educación, ¿para qué? Para que el estudiante que va a la escuela, especialmente en la secundaria y en la universidad, sea un estudiante preparado. Pero si seguimos por la vía que vamos, esto va a sus desastres, señores. Miren, aquí hay muchas cosas, pero como dice hoy el editorial del periódico El Nacional sobre ese informe del Banco Mundial, es una advertencia, y el gobierno y las clases políticas dominicanas tienen que prestarle atención, tienen que prestarle atención a esas sugerencias y advertencias que hace el Banco Mundial. De lo contrario, esto va a ser un desastre. ¡Gracias! ¡Gracias!